Bueno, señores, llegó el momento de despedirme y lo único que pido es que me vuelva la electricidad en el día de hoy. Por lo menos, la lluvia paró y el día no está tan malo. Así que yo me despido y vuelvo a los estudios con mi querida Lili Estefan, que la extraño. Mi Raúl y Bello, lo principal es que saliste del apartamento, así es que no te quedes, tuviste un buen día. Estamos pidiendo que los trabajadores de la Florida Power Light te ayuden, que te conecten la electricidad en el día de hoy para que puedas ver la cena, puedas dormir con aire acondicionado. Nada, Raúl tuvo problemas de electricidad en su casa, señores, está sin luz. Nosotros estamos bien aquí en el estudio. ¿Qué le habrá pasado a Raúl? Raúl, lo que le pasó en su casa fue esto, él hizo esto. ¡Ah! No, 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 arregla esto. Ah, no, perdón, perdón, perdón. ¡Conectanos de nuevo! Ya, jeje, estamos bien. Raúl, tú ves que es fácil, busca lo que desconectaste detrás de la cama. Creo que está detrás de la cama lo que tienes que arreglar. ¡Ja, ja, ja!